Liz Rangel, al final del programa de Denise Merker de Atando Cabos daban información sobre un incidente en el Tren Maya, entiendo que ya tenemos más detalles. Justo, justo así es Enrique, fíjate que ya hubo respuesta de la empresa del Tren Maya, está informando que fue el cuarto vagón del tren D-006 que experimentó una interrupción del flujo sobre la vía de la estación Tixcocop en Yucatán, sin que se registraran personas heridas ni tampoco daños materiales. Esto se registró a las nueve y media de la mañana, cuando para ingresar a la estación Tixcocop, los primeros tres vagones del tren, pasaron un cambio de vías a una velocidad aproximada de 10 kilómetros por hora. Se salieron de las, saliéndose de las vías el cuarto vagón y bueno, pues se evacuaron a los pasajeros, se les brindó la atención para que pudieran transbordar a otro vagón, para que pudieran continuar su viaje con destino a Cancún y bueno, pues la empresa del Tren Maya indica que no se afectó la operación programada de todos los demás trenes. Bueno, pero vaya incidente en esta primera Semana Santa del Tren Maya operando ya. Exacto, en Semana de Vacaciones. Están entrenándose en Semana de Vacaciones, pues ahí los detalles.